¿Cómo lograste el campeón? ¿Cómo están trabajando ustedes con la raza? ¿Qué no podés comentar? Bueno, con la raza ya hace más de 40 años que la empresa trabaja. Bueno, son animales específicamente para exportación, los cruzamientos. Se hacen con razas británicas, se pueden hacer con cebús también, con brangos, con bráfor, dando muy buenos resultados. Lamentablemente, en los últimos tiempos, con la cierre de exportación, la raza en sí no se está manejando tan importantemente porque no estamos haciendo un ovillo muy pesado. Esperemos que ahora, a partir de las nuevas disposiciones, podamos tener un auge más importante. Bueno, entonces, el objetivo es carne y en realidad el cruzamiento con otras razas. Sí, sí, el fin de esta raza es el cruzamiento. En los bloctec, cuando se usaban las cruzas charolés, siempre anduvieron ahí prendidos en los primeros puestos. Los rendimientos de esta raza, cruzándola con cualquier otra de las británicas, son excepcionales. Aparte, un corte muy importante para exportación. Claro, claro. ¿Cómo mantenés la raza, que sea la pureza y que vaya progresando? Bueno, esto se hace, nosotros hemos traído semen importado, entonces estamos tratando de manejar para no hacer consanguinidad. No es fácil porque traer de Francia hoy es imposible, estamos trayendo de Estados Unidos algunos animales, donde estamos tratando de mantener siempre sangres abiertas. Claro. ¿Esto qué significa, digamos, que va manteniendo la raza pura? Exactamente, la raza se mantiene una raza pura. En los últimos años se trabajó mucho para producir el mocho, y antes el charolé era estado. Y con eso se ha logrado también el mito que tenía el charolé, que era el peso al nacer. Hoy realmente estamos a la altura de cualquier raza, con peso promedio entre 36 los mínimos y un 45 los máximos. Así que prácticamente no tenemos ningún problema más de partos. O sea que la mayoría ahora viene de mochos, digamos, son mochos. Sí, sí, yo diría que ya el 97% de las razas que se usa son todos mochos. ¿Y esa virtud favorece en qué sentido, entonces? Es que es un animal que tiene un músculo más suave, cuando el ternero nace es mucho más suave el músculo para poder parir mejor las vacas. Claro, claro. Bueno, esto de alguna manera forma parte de un trabajo permanente que ustedes vienen haciendo ya hace un tiempo. Y contame un poco del campeón, ¿qué edad tiene? ¿Las características? Bueno, el campeón va a cumplir tres años en diciembre. Es un toro de un frame muy moderado, con una muy buena masa muscular. Un largo perfecto para lo que es la raza. Y un animal que nació con un peso muy moderado para el tamaño que tiene. Nosotros hace ya, yo hace 47 años que trabajo en la empresa, siempre atrás de esta raza, así que hemos trabajado mucho para poder lograr esto. Bueno, felicitaciones y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.